Mientras esperamos a nuestra invitada, sí debo decir que hoy hay un día interesante en las noticias, porque por lo menos en el Reino Unido, ya hoy comenzaron las celebraciones oficiales por el jubileo de la Reina Isabel II, y ya había mucha intriga sobre quién iba a aparecer en el famoso balcón de Buckingham Palace, del palacio de Buckingham, y en efecto la reina sí apareció para las celebraciones, es la primera monarca de ese país que celebra 70 años en el trono, y las celebraciones creo que toman como cuatro días a medida que van avanzando con diferentes ceremonias. Otra noticia que llamó la atención del día de ayer fue el veredicto en el caso entre Johnny Depp y Amber Heard, por difamación, que al final el jurado decidió que se difamaron mutuamente en diferentes niveles, pero le dio la razón, le dio, lo favoreció a él en la compensación, y bueno ya se conectó nuestra invitada, pero más adelante sí tenía un comentario sobre ese caso. Voy a tocar las partes así, ayer estaba leyendo anoche una nota donde decía que muchos famosos, muy famosos, habían respetado a Johnny Depp. Sí, pero yo tengo una opinión particular sobre ese caso, pero ya llegó la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, se suma a la mesa, buen día ministra. Ministra, yo creo que tiene el audio apagado. Ahora sí, buenos días, ¿cómo están? Nosotros encantados de tenerla aquí, ministra. Primero le tenemos que agradecer a usted su amabilidad de acompañarnos, lo hago a nombre de los presentadores de este programa y también de los oyentes de un ministerio a nivel nacional. Ministra, es un hecho real, usted heredó una educación deficiente, en una situación precaria, eso es una realidad. Posteriormente vino la pandemia, que destrozó todas las estructuras y el entonces presente de nosotros, con impacto a futuro, eso me estoy hablando de la COVID-19. No obstante, ya entramos en un periodo de recuperación y queremos nosotros que usted tenga bien informarle a nuestra audiencia qué avances se han dado hasta ahora en materia de educación de cara a recuperar, lo cual es difícil, el tiempo perdido, pero la medida de las posibilidades que se está haciendo así, heroico, digamos nosotros, por parte de su administración, ministra de Educación. Muy buenos días, doñito, saludos a toda la audiencia y saludos a todos los que me acompañan, a Camila, a don Milton. La verdad que estamos ya en la penúltima semana del primer trimestre del año lectivo 2022 y un aspecto muy importante es que de nosotros lo planificado en esa recuperación académica nos hemos encontrado con variables que posiblemente no pensamos que iban a ser de tan profundo impacto, como lo has dicho tú, en la calidad educativa. Obviamente nosotros tenemos todo un reto de infraestructura y que aún en pandemia nosotros pudimos entregar más de 100 proyectos por un monto de 232 millones de dólares, incluyendo 55 escuelas que pasaron de ser escuelas ranchos a ser escuelas con las condiciones necesarias para dar clase y tener los niños dignamente un espacio. Por el otro lado, obviamente todo el tema de infraestructura es un tema de relevancia y es un tema importante porque yo tengo que tener las condiciones básicas para generar el proceso. Sin embargo, como tú muy bien lo has dicho, el tema de la calidad educativa es un tema que ahora nos preocupa quizás más que antes ya que lo que hemos observado en este retorno presencial a clase es muy preocupante. Nosotros el otro viernes 10 de junio estamos por culminar el primer trimestre y más allá de lo que me arroje un sistema de calificaciones que obviamente tiene su validez criterial en cuanto al desempeño de los estudiantes es lo que está ocurriendo en cuanto a las competencias. Nosotros vamos a tener el día de mañana un taller para evaluar el plan Aprendamos Todos a Leer y el inicio de ese plan nacional de lectura que obviamente como son propuestas nuevas tienen su periodo de adaptación, tienen su periodo de nivelación y estamos tomando acciones para fortalecernos y que pueda tener más cobertura. Obviamente vamos a recurrir a una disposición normativa a través de un decreto ejecutivo que sea de obligatorio cumplimiento en todos los centros educativos porque esos son uno de los temas que tenemos que mejorar. Por el otro lado... Ministra, porque hay que verlo en un mundo real no fuera de cualquier especulación. A ver, los docentes son los formadores de las nuevas generaciones y juegan un rol fundamental. Pero también hay que entender que en cuanto a los maestros que son precisamente los, digamos, los constructores de las presentes y futuras generaciones tienen que tener también niveles adecuados para tener una buena educación. O sea, quien enseña tiene que estar bien preparado para poder cumplir con esa noble misión en cuanto al desarrollo humano de calidad. Estoy hablando de educación de calidad. ¿Qué se está haciendo en ese sentido de que los maestros y profesores acepten el desafío de que tienen que formarse adecuadamente y que sean evaluados? Que eso en Panamá tengo entendido que no sean evaluaciones que deben ser muy estrictas, Ministra. Aquí no puede haber castas. Aquí no puede haber sectores privilegiados. Los maestros y profesores tienen que aceptar que necesitan, necesitan y pronto ese tipo de preparación alterna a la que recibieron originalmente. Sí, te respondo por la última pregunta. Nosotros ya estamos quizás en un mes de presentar esa modificación del Decreto 100 que establece las funciones de todo el personal docente del Ministerio de Educación, directores, supervisores y docentes. Eso es un gran paso porque es parte de ese acuerdo que se da hace muchos años ya de establecer un sistema de mejoramiento de calidad educativa y establecer un programa integral de mejoramiento educativa que va ligado a la modificación de ese decreto y a cambiar significativamente esos criterios de evaluación docente que datan de más de 50 años. Yo creo que eso es positivo y todos nos vamos a tener que ajustar ya que eso va a ser una norma donde se modifique el actual decreto 100 del 14 de febrero. Por el otro lado, a nivel de capacitación yo sí tengo que reconocer nosotros hemos dado un salto significativo ya nosotros prácticamente no tenemos esas capacitaciones tradicionales que no solamente estamos hablando de una cantidad de horas para obtener un cierto puntaje sino de que estamos yéndonos ya a procesos de más largo, más larga ruta para generar acompañamiento de aquellos facilitadores y tutores como es exactamente el plan de Aprendamos Todos a Leer que impacta a todos los maestros de grado de primaria de nuestro país alrededor de 17.000 docentes. ¿Y por qué te hablé que vamos a hacer una evaluación? Porque de una N cantidad que se matriculó se nos han restado 3.000 de una primera corte u otros que no se están conectando y vamos a generar otros procesos de poder contar con esa capacitación porque exactamente en este caso específico de los grupos de primaria donde tenemos que fortalecer esas competencias de lectoescritura y de matemática lógica básica requerimos que nuestros maestros estén a la par o a la vanguardia con esa propuesta de trabajo de las cuales fue realizada por propios docentes panameños obviamente validada con pares nacionales y pares externos. Entonces nosotros sí estamos en ese proceso que no es fácil obviamente es un tema de adaptación de tecnológica es un tema de reconocer cuando tú sabes que tienes que mejorar y que tienes que tener otras habilidades es un tema también de generar los recursos tecnológicos para poder llegar a más docentes y tener mayor cobertura en cuanto a aquellos planes de perfeccionamiento. Por el otro lado, nosotros yo creo que esto es importante ya nosotros contamos con la plataforma Ester robusta en una cuarta fase para este periodo donde ya tenemos más de 250.000 estudiantes registrados y alrededor de 25.000 docentes que interactúan en la plataforma. No es algo constante sin embargo es un recurso de apoyo dígame doñito. Hay una realidad en la medida que los niños y niñas estén mal preparados que van a estar siempre dentro del círculo de pobreza no van a tener posibilidades de mejorar su condición de vida de ahí la importancia de la educación. Y el hecho también de que cifras recientes que mostraron que el 64% de los estudiantes tenían problemas de lectura y escritura eso requiere medidas de emergencia entonces ¿cuáles son esas medidas de emergencia que se están tomando para atacar eso? Que hubo un gran incremento o sea, ya estaba alto antes de la pandemia no fue un problema exclusivo de la pandemia que se empeoró pero ¿cuáles son un poco las medidas de emergencia que se están tomando para atender eso? ¿Se va a traer gente de afuera para reforzar el sistema? ¿Se va a extender el horario de clases? ¿Se va a trabajar un poco? ¿Se va a cortar el verano? ¿Qué medidas de emergencia va a tomar el Meduca? Sí Camila te comento lo siguiente nosotros terminamos el trimestre el otro viernes nosotros a partir de mañana iniciamos un proceso de evaluación de programas muy específicos tendientes a la recuperación de los aprendizajes este programa como te hablé aprendamos todos a leer es la respuesta con el plan nacional de lectura a los hallazgos que se dieron en el año 2017 y 2018 de las pruebas educativas que se complementaron con la prueba con el estudio regional comparativo explicativo que se conoce como ERSE 2019 y los resultados de PISA 2018 esto estaba ya sobre la ruta sin embargo a nosotros nos toca como administración ajustarlo y ejecutarlo obviamente la pandemia obliga a que inicie ese proceso a distancia y obviamente no fue un proceso que tuvo mucha cobertura este programa en específico debe dar aproximadamente en 5 años midiendo cada año las cohortes y los grupos debe empezar a generar resultados de mejoramiento significativo de las competencias y porque te hablo de que debe este programa ya fue utilizado en otros países de la región donde significativamente el cambio en esas evaluaciones de país de los procesos lectores mejoraron por el otro lado te estamos hablando de dos proyectos específicos con sus programas con su material educativo entregado con capacitaciones docentes si tengo que reconocer como lo dije que el tema de la capacitación docente para conectarte con esta nueva estrategia porque realmente es una metodología conocida pero a través de una estrategia que tiene mayores recursos tecnológicos interactivos impresos gratuitos para todos los docentes y para todos los estudiantes y que no es la metodología tradicional de que te capacitas 40 horas en verano estamos hablando de diplomados de más de 180 horas de duración y que te genera un acompañamiento con un tutor no estamos preparados para eso como docentes y obviamente estamos tratando de hacer ajustes en ese plan y en esa ruta que teníamos porque tenemos que llegar por lo menos al 80% de los docentes o al 70% en este año porque el tiempo que se pierde no se recupera y sobre todo en esas edades por el otro lado nosotros estamos con el laboratorio latinoamericano de evaluación educativa SUMA trabajando un plan nacional de recuperación integral socioemocional de los aprendizajes conocido como PRISA ese es un paquete de estrategias que se tienen ya en línea y que se empiezan a dar ese acompañamiento con los supervisores y por el otro lado el programa de aprendizaje acelerado estamos hablando de cuatro estrategias desarrolladas ya obviamente si vamos como lo has dicho tú y me encanta porque tú te adelantas a los acontecimientos yo de las veces que nos reunimos yo creo que he estado más de 25 veces ya en la comarca Nove por ser la más grande la más extensa y el tema de las comarcas permea las otras comarcas sin embargo la Nove tiene mayor cantidad de estudiantes etcétera nosotros hablábamos pero lo vamos a tomar decisiones con los actores si nosotros tuviéramos que decir sabes que de lunes a viernes vamos a dar full español y full matemáticas ciencias posiblemente por lo que implica el desarrollo del pensamiento lógico de todo lo que involucra las ciencias naturales y dejar para uno o dos días las otras asignaturas yo estoy hablando de propuestas no vaya a ser que se me forme un lío que vamos a hacer pero ya nosotros estamos evaluando la posibilidad de hacer cambios en esa planificación para la comarca o sea los chicos de la comarca algunos no iniciaron con el resto de las escuelas otras escuelas y es nuestra realidad o sea no podemos decir que todo es lindo que todo es perfecto porque no es así otros aún se mantienen por módulos porque las escuelas se están levantando a través de modulares yo creo que es importante tener eso dígame un corte comercial con todo respeto discúlpeme pero tengo que cumplir con los anunciantes regresamos en breve aquí con la ministra de educación Manuja Borday de Villalobos que nos honra esta mañana con su presencia viene más aquí en Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente quisiera aprovechar que tenemos a la ministra de educación Manuja Borday de Villalobos que cuando hablamos de la educación de sus problemas de las preocupaciones que todos tenemos a veces no dimensionamos la magnitud de lo que tiene que hacerse en el tema de la educación oficial yo quería preguntarle a la señora ministra para beneficio de nuestros oyentes cuántas escuelas oficiales hay en Panamá cuántos docentes de escuelas oficiales tiene el ministerio de educación y cuántos alumnos están en las escuelas oficiales que tienen que administrar y cuántas escuelas anualmente hay que darle mantenimiento o reparación y mira yo creo que es importante hablar primero del todo nosotros cerramos el año lectivo yo creo que usamos esa cifra de referencia y es la proyectada con 978 mil estudiantes a nivel nacional casi 979 mil de esos de esos prácticamente incluyendo subsistema regular y no regular cuando digo no regular es educación inicial jóvenes y adultos educación especial y todo lo que impacta ¿verdad? donde hay un maestro y donde hay un servicio y una oferta educativa desde tres años en adelante por el otro lado nosotros en el sector oficial tenemos 800 mil 473 estudiantes al corte de diciembre y es lo proyectado prácticamente la cifra se mantiene ha crecido casi un 3% de matrícula para este año que se comprueba ahora que se entrega las notas del primer trimestre con el sistema de administración que es el CIACE es importante saber que nosotros tenemos 3.102 escuelas del subsistema regular cuando hablamos de reparaciones de mantenimiento de construcciones estamos hablando de esa cantidad de escuelas ya que hay 638 del subsistema no regular pero si nos vamos a las escuelas nocturnas que son alrededor de 500 operan en nuestras estructuras de las escuelas diurnas así que nuestra nuestra meta desde que instalamos el con escuela hablamos de 3.102 si tengo que decirle que hemos creado alrededor de 14 escuelas nuevas que se crean dividiendo escuelas integrales y donde voy a tener una media donde voy a tener una nocturna pero nuestra meta de país o de sistema es 3.102 y es a lo que nosotros apuntamos el con escuela identifica alrededor de 650 700 escuelas para incluir un programa de reparación agresiva ¿por qué? porque son escuelas que necesitaban intervenciones significativas para poder nosotros tener las operativas y cuando hablamos operativa es lo básico y yo vuelvo y pongo el ejemplo en comunidades en Paso Blanco ejemplo o áreas de muy difícil acceso donde la misma comunidad no tiene agua no podemos decir que nosotros íbamos a prometer tener agua porque no hay agua en la comunidad sin embargo nosotros hemos estado realizando una serie de proyectos de instalación de cosecha de agua que ya contamos con 15 entregados donde incluso esa agua abastece no solo a la escuela sino a la comunidad pero si es importante es importante resaltar es importante resaltar que de esas 3.102 nosotros tenemos alrededor de 1.800 escuelas con menos de 100 estudiantes y 862 con menos de 25 estudiantes significa que mi fuerte para mantenimiento y reparación son alrededor de 1.500 centros educativos de los cuales yo puedo tener más de 80 centros educativos con más de 2.000 estudiantes y muchos centros educativos con 3.000 y 4.000 ahí es donde está realmente esa inversión fuerte que tenemos que hacer y sobre todo el compromiso que tenemos de ODS 4 y de país de erradicación progresiva de escuelas rancho que sigue siendo un reporte de la familia Montezuma Rodrigo Montezuma en la comarca dice que están en sintonía que son oyentes de Omega Estéreo y de Infoanálisis así que para que sepa que la están escuchando muchas gracias saludos saludos actividades docentes que se tienen que nombrar cada año o el proceso de nombramiento estamos hablando de una totalidad de 140.000 180.000 docentes ¿cuántos son? los docentes del sector oficial son 47.000 docentes 47.000 sí 47.000 47.000 docentes nosotros este año el concurso y todo lo que implicó el nombramiento de docentes instructores ascendió a 4.424 cifra exacta al 30 de abril sin embargo nosotros seguimos con solicitudes de aumento y esas solicitudes de aumento implican otra ruta que es el concurso llevar a la junta entregar documentos y ahí hemos tenido que hacer algunos ajustes sin embargo yo puedo asegurar que nosotros tenemos el 99% de los docentes ya es más hay escuelas donde estamos haciendo reajustes porque hay más docentes de lo que requiere la población educativa de esa escuela ministra ahora como mencionábamos el número de escuelas etcétera en algún momento se ha planteado seriamente la posibilidad de que escuelas pasen a municipios a ser manejadas localmente por municipios ¿se ha considerado eso al menos en ciertas áreas del país en las que es difícil a que el Meduca llegue o ni siquiera ha estado sobre la mesa esa posibilidad? Mira yo creo que es importante señalar cuando nosotros iniciamos y se dio esta priorización de políticas sobre todo cuando inicia la emergencia a través del COPEME y el compromiso del diálogo que permea y es nuestra estructura para nuestro plan estratégico y de trabajo se habla de que hay una meta clara que es la descentralización que ya existe pero el tema es que no solo paso recursos yo tengo que generar como asumo que lo estás planteando todas esas capacidades de recursos humanos las competencias y los recursos para quizás evitar algunos temas burocráticos por lo menos la parte de infraestructura que sean los municipios los que estén a cargo el alcalde que vive enfrente de la escuela que sea el que esté a cargo de que la escuela esté bien mira el con escuela prácticamente fue una práctica muy acertada de esa descentralización sin embargo nosotros tendríamos que buscar los mecanismos de pasar los recursos quiero comentarte Camila que los más de 700 tanques de reserva de agua se están manejando a través de los municipios digo a través de las juntas comunales como gobierno local y estamos trabajando ya con PNUD un proyecto de transferencia de más de 600 mil dólares a los municipios para todo lo que es insumos de bioseguridad sin embargo estamos transfiriendo recursos presupuestarios y económicos y nos están apoyando con sus capacidades sin embargo nosotros sí tenemos dentro de nuestros planes al menos dejar tres regiones descentralizadas a nivel de administración a nivel de concurso a nivel de manejo de sus presupuestos a nivel de compras de comidas que también lo estamos llevando a las regiones educativas sin embargo nosotros tenemos que hacer una auditoría de la capacidad que tenemos de recursos humanos porque no es ahora que porque descentralizo voy a tener que tener el doble en la planilla y nuestra realidad del país en este momento con la situación de ingreso fiscal no está para eso pero sí está dentro de los planes y esto ha sido incluso consolidado con las metas priorizadas que le dan seguimiento y que le damos pues como parte del sector en Copeme mientras eso ocurre los directores de escuelas y autoridades locales educativas se quejan de que tienen muchos problemas para tener acceso al FESE de que necesitan contratar a un trabajador para limpieza la escuela pero no pueden tener acceso al FESE ¿qué está pasando con el FESE? Sí, el tema del FESE es que nosotros estamos sujetos a lo que establece la ley de contrataciones públicas y obviamente sabemos que tiene muchos pasos obviamente eso es para todo para garantizar la transparencia en los procesos sí quiero decir de que nosotros hoy nos encontramos ante un nuevo reto porque es la versión 3.0 del portal de contrataciones públicas tenemos que habilitar a todos los operarios desde las escuelas a los directores registro de nuevos usuarios y obviamente eso nos va a crear nos está creando en este momento un interfase significativo en el uso de los recursos ya nosotros hemos estado acercándonos a la dirección de contrataciones públicas se está revisando también y estamos la otra semana por tener una reunión ya de alto nivel de qué excepciones pudiéramos tener porque nosotros tenemos ya no 63 millones ahora tenemos 79.7 millones de los depósitos que quedaron pendientes del 2021 y la ejecución no es más de 2.53 millones por mes a nivel nacional lo que sí hemos podido avanzar es que las escuelas donde no hay internet se les hizo una certificación y pueden hacer compras locales y compras manuales sin embargo sigue siendo un gran reto de sistema educativo generar los mecanismos de articulación y ejecución del FESE hemos trabajado con mesas durante todo este periodo desde el mes de octubre y en alguna nos ha dado muy buen resultado la comarca enverá en enero prácticamente finales de febrero había ejecutado el 80% de su asignación sin embargo seguimos teniendo el gran reto en la comarca con un saldo de más de 11 millones de dólares a la fecha habiendo tanta pero tanta necesidad y escuelas con más de 250.000 y 300.000 ministra tengo otro corte la ministra Manuja Gorday de Villarobos nos distingue esta mañana aquí en Infoanálisis ministra durante muchos años por décadas hemos vivido en un oscurantismo en cuanto a la educación sexual es más ese es uno de los graves problemas que estamos viviendo no ahora mismo sino desde el siglo pasado lo malo es que se estuvo transitando con mentalidades yo diría decimonónicas en cuanto al trato de la sexualidad en los menores de edad esto trajo como consecuencia algo muy delicado y es los embarazos en las menores de edad embarazos que son menores de edad de verdad de 10, 11, 12 años lo cual es una aberración a todas luces ministra la buena noticia se ha aprobado una ley de educación sexual el propósito o el objetivo es reducir precisamente estos embarazos en las menores de edad pero sobre todo los abusos sexuales que son otro de los males que tenemos nosotros sociales en este país háblenos acerca de cómo vamos a hacer para efectos de la aprobación ahora ya de esta ley de educación sexual en el país si mira a nosotros nos complació mucho ver ya la aprobación de la ley que asumimos que está por sanción prontamente la ley 657 de educación en la sexualidad y afectividad porque ese es el título de nuestras guías yo creo que es importante hablarles de que hemos capacitado alrededor de 2.482 docentes y prácticamente 13.000 padres de familia a la fecha lo más importante de esa ley es que el artículo 1 establece que el ministerio de educación cuenta con esas guías para desarrollar obviamente las guías han sido objeto de algunas críticas sin embargo yo creo que es importante resaltar de que ahí no solamente participaron grupos o denominaciones ahí participaron nuestro equipo de apoyo psicopedagógico padres de familia científicos de nuestro país médicos ginecólogos obstetras paidos psiquiatras una gama de científicos además de las iglesias que participaron y hay que reconocerlo porque esto promueve desde pequeño el valor y el respeto a tu cuerpo no es un tema de que tú vas a empezar a hablar de sexualidad y de prevención del embarazo esto conlleva un desarrollo integral socio afectivo y biológico del niño el enfoque biopsico social que establece nuestra ley orgánica y que para lo cual se crea el sistema educativo yo quiero decirte que hay escuelas donde sí en un lapso de dos o tres años aplicando un seguimiento para los estudiantes adolescentes que es donde vemos el incremento del embarazo en adolescentes se ha podido contener o disminuir ¿qué ocurrió con la pandemia? se nos dispararon las cifras y eso tenemos que reconocerlo como país y se estarán dando los informes a través de las diferentes comisiones de niñez y adolescencia sin embargo como país hemos dado un paso significativo reconocido hasta por organismos como Eurosocial donde nosotros presentamos nuestras cinco guías que ustedes saben que costó más de cuatro años tener ese contenido ser validado y estamos en un proceso que lo que haya que ajustar se ajusta sin embargo eso va en concordancia y articulado con lo que establece nuestro currículo y nuestro plan de estudio de lo que se tiene que dar en primaria porque son cinco guías primaria premedia media la guía para trabajar con padres y tenemos una guía que creo que ha sido uno de los aportes más significativos para trabajar con las menores embarazadas porque ¿qué piensas? ocurrió esta situación lamentable porque es un lamentable que una menor quede embarazada por la situación que sea tú hablas que también de las menores que han sido abusadas es todo un tema de que se trunca la posibilidad de estudios de que tiene que salir de su núcleo familiar y de que abandona el sistema educativo la idea es que tú puedas generar a esa menor que quedó embarazada un proceso de acompañamiento y de planificación incluyendo en lo sexual de planificación para que culmine los estudios quiero decirles que nosotros estamos en un proceso de monitoreo y evaluación porque ahora mismo las guías son exclusivamente para los facilitadores que son docentes y padres de familia ya para los próximos años estamos trabajando a través de donaciones de algunas fundaciones meter el incluir el material en una plataforma digital que ya tenemos un avance de un veinticinco por ciento sin embargo nuestro país cuenta con una ley que respalda ya el material que tiene desarrollado esa fue una consulta previa inclusive del diputado que hace la propuesta y que tuvimos conversaciones el diputado Silva correcto y realmente vino a llenar ese vacío de lo que ya estábamos haciendo entonces ese artículo uno que reconoce el trabajo y las guías del ministerio de educación nos fortalece y eso es lo bueno de trabajar en coordinación con las diferentes comisiones de la asamblea en este caso la comisión de educación y la comisión de niñas y familias ministra por décadas las administraciones los gobiernos que han antecedido le han dado más importancia a información sobre por ejemplo el producto interno bruto el PIB les interesa y muchísimo dar esa información la cantidad de kilómetros de carreteras y la cantidad de asfalto de concreto entre otras cosas que no son nimias pero que no son tan importantes como la educación a ver el tema de la baja calidad de la educación ha promovido hasta ahora la desigualdad que estamos en eso coincidimos sin embargo los resultados de las pruebas estas que se conocen como ERSE en el año 2019 los niños y las niñas de tercero y sexto grado obtuvieron los peores resultados de Latinoamérica es un reto de los educadores mire un reto por los educadores y de la propia administración del ministerio de educación ver cómo se puede ir mitigando ese impacto negativo y mejorando qué se está haciendo al respecto ministra para salir nosotros de esa condición de pauterismo intelectual por falta de educación de los niños mire usted imagínese usted tercero y sexto grado o sea sus niños llegan a la secundaria así es que llegan con una base educativa muy pautérrima muy pobre si es que es que lo que tú has dicho pone inclusive en juego la gobernabilidad de nuestro país porque son los los ciudadanos que dentro de 20 o 30 años van a estar administrando el país gestionando las condiciones de desarrollo del país y definitivamente es un gran reto que tenemos por eso nosotros hablábamos de los procesos que tenemos de los planes de mejora puntuales desde primaria el apoyo que hemos tenido mira yo creo que esto es importante hablar nosotros desarrollamos 68 complejos didácticos en esa gran variedad de guías que se entregaron y que están colgadas y que han sido entregadas para todo el nivel primario de las cuatro asignaturas básicas y esas guías no son el mismo contenido que teníamos en el 2019 nosotros no hemos ido a una reforma curricular per se sin embargo esas guías fueron actualizadas con competencias digitales del siglo XXI con habilidades transversales que son todo lo que es trabajo en grupo esa capacidad de interrelacionarse con tu contexto y sobre todo se ha incorporado el eje de la metodología STEAM yo creo que son aportes significativos por el otro lado nuestra plataforma que me gustaría vamos a tener una presentación a final del trimestre con medios de nuestra rendición de cuentas y saber que tenemos una plataforma robusta de país que ha podido incorporar inclusive aquellas actividades que evalúa PISA como es el pensamiento lógico la capacidad de resolver problemas inclusive PISA va a evaluar este año nosotros en julio iniciamos la evaluación de PISA y nosotros pudiéramos tener una predicción de lo que va a ocurrir sin embargo no podemos dejar de evaluarnos como país y de seguir aplicando estas baterías de pruebas tanto nacionales e internacionales porque son las que van dando la pista yo quisiera agregar a este punto nosotros ya tenemos sancionada una política pública de educación digital para la transformación de la educación estamos en el proceso de reglamentación y esa política pública está acompañada de una operación financiera internacional para iniciar esos cambios que vienen desde las competencias curriculares y las competencias docentes además tenemos sobre la mesa una propuesta de la asamblea de una diputada de la transformación de la formación inicial docente desde la normal de Santiago en la cual estamos ahora mismo haciendo ya las últimas coordinaciones porque seguramente va a ser una propuesta del ejecutivo por la capacidad que tiene el ejecutivo de crear instituciones yo creo que ahí debe iniciar el cambio no lo veremos nosotros como administración pero vamos dejando esas pistas y lo bueno es que eso va quedando como política pública ¿por qué? porque hay que escalarla hay que evaluarla hay que monitorearla hay que modificarla y no es un tema de que quitamos y ponemos yo creo que eso es sumamente importante así como lo hemos hecho yo tengo que decirlo con algunos proyectos que venían de la administración pasada que se evaluaron y se les está dando alguna modificación y definitivamente otros que por temas presupuestarios o porque no tuvieron una evaluación de impacto pero ahí radica realmente eso que nosotros tendríamos que empezar a ver a partir de las evaluaciones de este año que es PISA post pandemia para los países que nos atrevemos a hacerla y las evaluaciones que siguen el otro año de pruebas de lectoescritura de tercer y sexto grado incluyendo pruebas para niños de primer grado y saber cuáles son las condiciones ¿por qué? porque si no nos medimos no sabemos qué tenemos que mejorar lo que no se medía no existe ministra tan sencillo como eso nos quedan tres minutos ministra deserción escolar qué se está haciendo para mitigar ese impacto bueno nosotros estamos ok nosotros tenemos un tema muy importante que es el programa de aprendizaje de recuperación el programa de aprendizaje acelerado el PRAE que es poder desarrollar dos grados en un año electivo eso nos ha servido mucho para aquellos chicos que están en sobredad mire nosotros nos hemos encontrado en Panamá en San Miguelito con chicos de 10 años que en el 2020 en el 2021 no habían ido a primer grado entonces esos chicos de entrar a la escuela empieza todo un tema de disparidad con sus pares de edad cronológico de motivación y obviamente ustedes saben que nuestra caída de cobertura empieza a partir de los 15 grados significativamente con más de un 50% de caída de cobertura ya para el nivel medio y obviamente todo lo que implica esto este programa nos está ayudando en este momento a contener más de 8000 estudiantes que están en sobredad chicos de 17 años que están en noveno grado que si estuviéramos sin ese programa ya seguro no estuvieran y por el otro lado nosotros ahora ya en este periodo estamos presentando la propuesta de modalidades flexibles que es eso todo lo que hicimos en la pandemia desde el sector particular y oficial llevarnos a una política pública de modalidades flexibles que ya lo tienen la mayoría de los países donde tú reconoces la educación a distancia la educación virtual la educación híbrida o semipresencial donde tú reconoces otras formas alternas de estudiar y eso genera oportunidades a esos que trabajan que tienen más de 15 años a esos que están en la comarca y que posiblemente no hay una escuela media para continuar y que puede generar algún tipo de estudio de entrega de material recogida de material y eso nos está ayudando mucho y por el otro lado hemos creado más de 30 centros educativos dentro de las estructuras que existen físicamente del nivel básico general o sea hasta noveno grado lo hemos llevado al nivel medio precisamente ayer teníamos a toda a todo el equipo de la nacional en el área que se llama playa San Lorenzo 1 en la comarca área Eño Cribo donde si no extendíamos un bachillerato multigrado porque obviamente tenemos que arrancar con instructores multigrado tendríamos más de 90 personas que sencillamente se quedaron hasta noveno grado entonces todo esto impacta de alguna manera esa ruptura porque creo que la palabra de deserción le ponemos la carga al estudiante y es la ruptura que da porque el sistema no tiene las condiciones para contener y para retener eso es importante además de la aplicación del programa y de las alertas en esa propuesta que hace el COPEME del plan de retención y reinserción escolar empezamos a ver pistas vino mi compañero no vino mi compañero la comunidad educativa sabe que hay un niño de la comunidad que no está asistiendo y eso nos ha ayudado como país todo eso se está normando para que quede ya a través de decretos ejecutivos y que quede a través de resoluciones y puedan ser herramientas para garantizar esa cobertura de país que no podemos perder y que después de 15 años está gravemente afectada Ministra Camila está muy entusiasta No, no ya contestó ya contestó ya contestó Ah, ya contestó Ok Ministra Qué bueno Camila Gracias por su ha sido usted como siempre pues muy buena comunicadora seguro que sus comentarios van a tener un fuerte impacto en la ansiedad que hay por mejorar las condiciones de la educación que tenga buen día que tenga buen día Ministra nuestro sentido de agradecimiento que tenga un excelente día y exitosa gestión Hasta luego un abrazo gracias esto es esto es un programa para la gente inteligente a darles a conocer y que también el gobierno de los que no ha llevado a los movimientos de China Corea del Norte e Irán a medida que el viejo orden mueve o da paso a una era de desorden que ayer se inició. Y el Washington Post titula Alcalde de Ubalde, que es la comunidad donde se dio la matanza de los niños. El alcalde relata un frenético intento de llamar al pistolero durante la masacre. En la entrevista que le dio al Washington Post, también el alcalde que se llama Don McLaughlin dijo, él es republicano, señaló que pidió un compromiso sobre medidas como verificación de antecedentes. Sin embargo, ha sido muy criticada las respuestas, porque sobre todo con la forma tan deficiente como actuó la policía, porque habían sido advertidos de peligros y no reaccionaron a tiempo. El Wall Street Journal titula en primera plana documentos revelan que cientos de soldados rusos rompieron filas por órdenes de Ucrania. Los desertores y la negativa de participar en la invasión han puesto a Moscú en un aprieto sobre cómo castigar los miembros del servicio militar sin llamar más la atención sobre ese problema. En Argentina, el presidente Alberto Fernández confirmó que habló por teléfono con el presidente Joe Biden y que va a asistir a la cumbre de las Américas después de haber demorado la decisión porque estaba en desacuerdo con la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de este conclave. En México, los transportistas confirman bloqueos hoy desde las 7 de la mañana en Ciudad de México y exigen un aumento de la tarifa del transporte público y responsabilizan al gobierno mexicano de la situación que está afectando a los pobladores y la no posibilidad de un acceso al aumento. En Chile, el presidente Boric refuerza en cadena nacional su mensaje sobre las propuestas que fueron presentadas en su primer informe. Habló dos horas seguidas. Boric, en su rendición de cuentas que hizo pública, anunció cosas como la reforma tributaria, el nuevo sistema previsional, el fondo, o sea, el seguro social, el Fondo Universal de Salud y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado fueron algunos de los ejes de su alocución, como dije, de dos horas. Lo que se resaltó fue su tono conciliador. Y en Guatemala, llegan a 273.780 vacunas de Pfizer, llegaron para mayores de 12 años, pero el país todavía espera las vacunas pediátricas y el refuerzo de la vacuna moderna. Anuncia una nueva pérdida de un lote de vacunas de la COVID-19 que ascienden a 29.7 millones de quetzales de la moneda guatemalteca. Dice que antes del vencimiento ya habían caducado las dosis que están valoradas en 435.7 millones de quetzales. En cuanto a la situación que se está dando con las armas en Estados Unidos, en ese país un pistolero mató a cuatro en un ataque en el edificio de un hospital en Tulsa, Oklahoma. Dice que además de los cuatro muertes, el hombre fue abatido por la policía. Él tenía un rifle y una pistola y abrió fuego en un consultorio en Tulsa, como dije, antes de aparentemente quitarse la vida, dijeron las autoridades locales. Y en Perú el Congreso rechazó la inhabilitación del exfiscal general de la nación, con ser procurador de nombre Pedro Chavarri. Él se le había propuesto que 10 años de veto que no podía ejercer cargos públicos. La denuncia fue en base a que él había su actuación en la investigación contra Keiko Fujimori por lavado de activos y su decisión también de reactivar denuncias contra el expresidente de ese país, Martín Vizcarra. Iban a descarrilar de la cosa pública al ex procurador. Y en El Salvador, el discurso del presidente Bukele en la Asamblea Nacional fue para justificar el régimen de excepción. Bukele dijo estar cerca de ganar la guerra contra las pandillas. Es un discurso que estuvo centrado en el tema de la seguridad, pero no mencionó el tema económico en el informe de la nación. Bukele se hizo una encuesta independiente, marca 87% de popularidad. Un fenómeno político y aparentemente va a la reelección. Esto está preocupando mucho a países que se sienten que ya perdieron cualquier tipo de influencia en el manejo de las pandillas. Países que tenían las manitas metidas en ese tema. Y cierro las internacionales. Porque dice que después del triunfo de Petro, en la primera vuelta, él habló, por ejemplo, le hizo un mensaje a las mujeres, donde dijo, mujeres a la casa o mujeres al poder y la libertad. Como una pregunta. Porque su contrincante Hernández le respondió, dice, es bueno que ellas, o sea, las mujeres, puedan comentar de política, pero que apoyen desde la casa. Porque la mujer activa en el gobierno a la gente no le gusta. Creo que el señor Hernández se está equivocando en esa estrategia misógina, como están calificando mucha gente. Bueno, aquí termino las internacionales. Camilo, usted tiene una internacional que tiene mucho interés en, ¿cuál es la noticia? Sí, comentaba en el primer bloque que ayer se dio el veredicto en el caso de Johnny Depp y Amber Heard, que él la demandó a ella por 50 millones de dólares por difamación, ella contrademandó por 100 millones de dólares, así que había dos decisiones que debían tomar, que se iban a anunciar ayer. El jurado decidió que en diferentes niveles ambos se difamaron mutuamente. Favoreció a Depp en la compensación, que primero se dijo que iban a ser 15 millones, pero al final van a ser 10 y tantos, porque hay un límite en el estado de Virginia. Y lo favoreció a él en todos los cargos de su caso y a ella, nada más en ciertos del caso de ella contra él. Ahora, mi comentario iba más orientado a que yo soy de la opinión que este caso nunca debió haber sido televisado. En este caso lo fue o más bien fue transmitido en línea y de ahí se agarraron muchos medios para transmitirlo. Pero, y eso es por las leyes locales de Virginia, porque un fallo de la Corte Suprema de hace años le dio a cada estado la potestad de sus cortes locales decidir cómo lo querían manejar. O sea, es un tema y en el caso de Fairfax County en Virginia donde se llevó a cabo el caso, ellos, si el juez está de acuerdo, lo transmiten. Y por eso, por eso este fue transmitido en particular. Yo creo que nunca debió haber sido, es un tema de violencia doméstica, es privado. Y también, eso, o sea, es un caso de difamación, pero difamación relacionada a violencia doméstica. Y yo sí creo que la manera que ha sido manejada, manejada la información, más allá de quién tenga la razón o no, que al final nadie sabe porque nadie vivió en esa casa con ellos, creo que sí generó toda una serie de comentarios que, inadecuados y que yo sí creo que pueden asustar a otras víctimas de violencia doméstica de salir a a a denunciar porque piensen que, aunque no sean celebridades, de que pueden pasar por un escrutinio y por y por una vergüenza similar. Entonces, yo, más allá del resultado, más allá de quién tenga la razón, que no lo sabemos porque él también perdió un caso similar en el Reino Unido, ahí, porque también este fue un caso conjurado, en el caso del Reino Unido que era con un juez, el juez falló en contra de él, en todos los cargos, me parece. Entonces, yo creo que son estos temas, yo ya, ya lo hecho, está hecho, pero para futuro siento que se manejó de manera inadecuada. Lo que pasa es que ha sido noticia de primera plana en todos los medios, radio, televisión. Pero la transmisión, o sea, la manera en la que se dio la cobertura, porque es noticia, es noticia, pero la manera como se manejó me parece inadecuada. Pero tenemos que irnos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.